Colón de Santa Fe logró borrar la mancha de la final perdida frente al Dependiente del Valle en 2019 tras levantar el título de la Copa de la Liga en 2021 en San Juan consiguiendo así el equipo Eduardo Dominguez su primer título de Primera División y su primera Copa Nacional además del primer título de su historia en este vídeo vamos a repasar el recorrido del sabalero hasta adjudicarse una estrella en su escudo empecemos Colón debutó el 12 de febrero en la zona A enfrentando a Central Córdoba en Santiago del Estero a los 13 un gol del Pulga Rodríguez tras una asistencia de San Duval en Opsay inauguraba el marcador a partir de allí la lluvia se hizo protagonista del partido y tras la reanudación el mismo Sandoval otra vez en Opsay establece el segundo gol tras 11 minutos jugados del segundo tiempo sobre el final Leguizamón marcaba el 3 a 0 definitivo que filmaba un inicio con el pie derecho en su estreno como local el día 22 un gol de Alexis Castro a los 22 minutos del segundo tiempo tras una asistencia del Pulga ponía en ventaja a Colón frente a San Lorenzo el equipo de Davao tuvo chances para empatarlo pero sobre el final un blooper de Monetti le sirvió el gol de bandeja a Sandoval el 27 de febrero en el Florencio Sola es cierto que Banfield pudo empezar ganando pero a los 42 minutos Alexis Castro hizo parar la ineficacia del taladro el local aún estaba en partido pero a los 53 perdía a Pallero por una falta a Leguizamón el propio Nicolás metió el segundo a los 61 pese a la expulsión de Garcés 6 minutos después un rato más tarde el Pulga Rodríguez sellaba la victoria transformándola en goleada el 6 de marzo el Cementerio de los Elefantes fue sede del encuentro ante Andocibi los marplatenses pudieron empezar arriba a denunciar porque Burián la encontró cuando remató Graal iban 27 cuando Alexis Castro aprovecha una serie de rebotes y Colón vuelve a empezar ganando pero a los 41 Francisco Graal sorprendió a todos con un golazo de tiro libre en el segundo tiempo el equipo de Domínguez fue por la victoria que conseguiría a los 86 minutos cuando Iritier le hizo un penal al Pulga Rodríguez que el propio Luis Miguel cambió por gol cuarto triunfo al hilo el puntaje perfecto se acentuó más en la plata frente a estudiantes ese 14 de marzo el 10 del equipo santafesino dio clases de fútbol tras convertir un gol de tiro libre sobre el final del primer tiempo y un delicioso tanto de contragolpe en el 81 con una definición espectacular pudo haber sido 3 a 0 pero Colón era el líder tras sumar 15 puntos de 15 posibles todo iba bien en una parte de Santa Fe sin embargo el 21 de marzo la racha del equipo roginero puso punto y final frente a Rosario Central es que aquel día en casa el sabalero gozó de oportunidades al igual que su rival pero ninguno de los dos pudo concretar pero el 28 el equipo de Domínguez volvería a aliarse con la victoria tras su visita a Platense si bien a los 3 del complemento un gol de Curuchet adelantaba al calamar el sabalero reaccionó a tiempo empatando a los 20 con un taco de Pierotti 5 minutos después el árbitro sancionó un penal de Iribarri a Morelo que el propio Wilson cambió por gol la victoria final la ratificó Delgado en el tiempo de descuento el sabalero seguía dulce y con 19 puntos era más puntero que nunca en su zona el 4 de abril en Juan José Paso 3535 se volvió a registrar un empate sin goles Argentino Junior tuvo sus pocas ocasiones pero no pudo concretar lo mismo para Colón empate en un partido chato el invicto de Colón tendría su fin el 11 de abril cuando visitó a River en el Monumental Lucas Beltern a los 36 minutos mandaba al frente a la banda roja pero faltando poco para el final del primer tiempo Bernardi definía frente a Armani y partido empatado a los 51 un codazo de Castro a Martínez determinó la expulsión del jugador visitante lo que le dio a River un envío anímico que se tradujo en un gol de Trioluro y Dan Shirelli rato después a los 73 Montieri hizo el 3 a 1 de penaltre hacia una mano de Moschión Aliendo le descontó de cabeza faltando 5 para el final pero no alcanzó y el equipo de Gallardo sumaba 3 puntos el 18 de abril otro partido de Sutúa Colón como uno de sus protagonistas media hora y Facundo Farías inclinaba la balanza a favor del sabalero frente a Godoy Cruz pero a los 7 del segundo tiempo Ojeda batía a Cachorro Burián y el 1 a 1 era una realidad cuando no el que volvió a convertir para los rogineros era el Pulgar Rodríguez 4 minutos después del empate mendocino a pesar de eso nuevamente Ojeda, esta vez al 70, decretaba el empate a 2 final ya van 3 partidos en los que Colón no van en casa a ese empate le seguía una derrota, la segunda consecutiva fuera de casa si bien aquel 25 de abril el Pulgar Rodríguez abrió el marcador frente a Racing en el cilindro a los 40 5 minutos después pierde y se lo arrescate con un derechazo cruzado la academia tuvo muchas chances para ganarlo pero la jugada que le dio el triunfo fue un polémico gol de Cáceres tras un córner en el tiempo de descuento pero el 30 de abril el equipo de Domínguez cortó su mala racha en el cementerio de los elefantes Arsenal fue víctima de un gol de cabeza de Bruno Bianche el cuarto de hora del primer tiempo y sobre el final de ese primer tiempo un tanto de Faría sellaba la victoria sabalera y su clasificación a los cuartos del final y el primer puesto el triunfo pudo ser más holgado pero el boleto a los playoffs ya estaba asegurado con nada que jugar el brigadier Stanislav López fue sede del clásico de la ciudad frente a unión en intersonal que necesitaba ganar para pasar en su zona a los 42 minutos tras algunas llegadas Delgado convertía y ponía al sabalero al frente sin embargo García empató de penal a los 12 del segundo tiempo ambos pudieron ganarlo pero el empate no le alcanzaba a Buñón y lo dejaba fuera de cuartos Colón hizo una muy buena zona A tras superarla como líder con 25 puntos ganando 7 partidos empatando 4 y solamente perdiendo 2 el rival en cuartos de final sería Talleres de Córdoba el peor clasificado de la zona B el 15 de mayo se jugó el partido Colón siendo el local por mejor ubicación en la tabla Alexis Castro a los 13 de cabeza mandaba al frente al sabalero pero 8 minutos después Franco Fragapane marcaba el empate final esto se definió por penales los goleadores del partido aciertan 1 a 1 Aliendro, Retei y Piovi corrieron con la misma suerte 3 a 2 gana Colón Burián acercaba a Colón a las 6 mientras taparle el penal a Pérez Lertora y Soñora no perdonaron y si el Pulga tampoco lo hacía el sabalero sería semifinalista y así fue Tras el 1 a 1 en el tiempo regular Colón estaba entre los 4 mejores del torneo tras imponerse 5 a 3 en los penales El 31 de mayo en San Juan Colón e Independiente se medían en busca de la final Al 13 de hora Aval corrió penal por mano de Insaurralde que el Pulga Rodríguez ejecutó con mucha categoría y adelantó al equipo santafesino Desde ese punto el equipo de Avellaneda se lanzó al ataque en busca de la igualdad teniendo como su chance más riesgosa un cabezazo de roba que Burián logra sacar al córner El Pulga respondió a esas adversidades con un tío libre que dio con el palo Pero en el 67 Pierotti liquidaba la historia y mandaba a Colón a la final de la Copa de la Liga dejando al sablero a tan solo un paso de la gloria El 4 de junio también en el estadio Bicentenario de la capital sanjuanina Colón y Rassi conocidos de la zona A chocaban cara a cara por el título El equipo de Santa Fe fue el que primero intentó ganar En una contra un corte de Piovi salvó a Colón de la posible caída de la valla de Burián tras el enganche de Piatti Las puertas al cielo se le abrieron al sabalero cuando un centro de Mura lo conecta a Liendro y establece el 1-0 a los 58 A los 72 una pared entre Leguizamón y Bernardi acabó con la anotación de este último 2-0 y casi campeones La cereza del poste la puso Alexis Castro con un golazo al minuto 86 Y no hubo tiempo para más 573 días después de la final de la Copa Sudamericana Colón se sacaba la espina de Independiente del Valle y le ganaba a Rassi en categoría para conservarse campeón de la primera división por primera vez en toda su historia El sabalero se ponía en la cima del fútbol argentino de la mano de Eduardo Domínguez y de su mejor jugador el gran Pulga Rodríguez con una calidad excelsa y magnífica que fue clave para que Colón sea el ganador de esta competencia Una histórica campaña que será recordada por siempre Colón campeón del fútbol argentino Señoras y señores El sabalero se ha quedado con la Copa de la Liga Profesional El sabalero se ha quedado con la Copa de la Liga Profesional Espero que hayas disfrutado del video Si fue así deja tu like, comenta y compartí Te aconsejo también que te suscribas al canal y que actives la campana de notificaciones para que estés al tanto del contenido Seguime en Twitter y en Instagram Hasta el próximo video Chau 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 Chau